Yo creo que las sensaciones fueron muy lindas al principio, el equipo trabajó muy bien durante los 90 minutos, 94, nos llevamos un buen resultado, que es lo que venimos trabajando día a día, y espero que sigamos así fin de semana siguiente contra Colón, que es lo que queremos. A pesar de que teníamos un jugador más, sabíamos que era un club grande, tiene jugadores de mucha experiencia, así que nos metimos un poco atrás en algún momento y supimos salir a jugarlo en el momento indicado. Y después de los tres triunfazos, espero que podamos seguir por la misma línea, no venimos a relajarnos ni nada, esperemos que la semana que viene podamos seguir teniendo la misma alegría. El equipo está para muchos, se está demostrando partido tras partido, durante la semana trabajamos para esto, así que esperemos que sigamos demostrando y que podamos seguir afilados para cuando la primera nos necesite.